Bueno pues mi gente ponga mucho cuidado, el desvanecido que voy a explicar es el más sencillo de todos Este empieza más abajo de la oreja y los espacios de la guía van desde un centímetro Bueno pues empezamos primero con la máquina que las cuchillas estén totalmente en la cero Y empezamos a trazar la línea, ahí vi donde les expliqué al principio que es abajo de la oreja Luego vamos a bajar la palanca y vamos a pasar la cero alta Con un espacio de un centímetro, así como lo estoy haciendo yo Luego vamos a agarrar la guía número uno con la palanca totalmente hacia arriba Y vamos a hacer un espacio de un centímetro como hicimos ahorita Tienes que colocarle mucho cuidado donde estás trazando las guías Para que no te vayas a equivocar luego cuando ya vamos a desvanecer Luego vamos a agarrar la guía número dos, también con la palanca totalmente hacia arriba Y la vamos a pasar en la parte de acá abajo Recuerda que tienes que tener muy bueno donde está pasando la máquina Para que luego no te vayas a confundir Luego bajamos la palanca y seguimos borrando todo el cabello que está en la parte de abajo Bueno, ahora es muy fácil, entonces vamos a agarrar la guía número uno punto cinco Y en el espacio de la guía número dos vamos a pasar a esta guía En este paso hay que repetir bastante para borrar esa línea que se ve ahí Luego bajamos la palanca y sin bajarnos demasiado vamos a borrar la línea que acabamos de hacer con esta misma guía Bueno, ahora agarramos la guía número uno y vamos a borrar esta línea que dijimos que íbamos a borrar Entonces la bajamos la palanca hasta la mitad y vamos a tratar de borrarla Con un movimiento suave para que no se vaya a bajar el desvanecido Luego si ves que no se borra casi, entonces vamos a subir la palanca totalmente Y seguiremos borrando Luego vamos a agarrar la guía número uno y vamos a borrar la misma cero alta Que hicimos al principio del desvanecido Muy importante trabajar siempre con las puntas Así como estoy haciendo para seguir desvaneciendo la barba Bueno pues, entonces vamos a agarrar la máquina Y con la palanca vamos a tratar de bajarla solo un poco para borrar la línea que hicimos al principio con la cero Y si ves que no se te borra casi, entonces vamos a subir totalmente la palanca Y seguiremos borrando hasta que ya no veamos casi ninguna línea Luego como podemos ver la barba todavía nos quedó casi bien desvanecida Entonces vamos a agarrar la guía número uno y ahí donde queda ese montón de pelo Vamos a seguir borrando Hay que darle para todos los lados Subir la palanca si ves que casi no se te borra la línea Y bajar la planca si ves que se te borra demasiado Bueno pues, entonces ahora vamos a agarrar nuestra patillera Y casi a la mitad de la oreja, un poquito más abajo Vamos a hacer otra línea Para que la sombra quede mucho más Más nitida Y luego vamos a agarrar nuestra máquina Que esté totalmente en acero para borrar esta línea que acabamos de hacer con la patillera Bueno ahora para marcar la barba es muy sencillo Vamos a agarrar la patillera Y vamos a tratar de marcar la barba lo más afuera que se pueda Para que cuando el cabello crezca no se le denate tanto Luego de haberle echado la gel para afeitar vamos a agarrar nuestra barbera Y empezamos a delinear la barba lo más afuera que se pueda Otra cosa muy importante y es que tienes que utilizar el cepillo Para que vayas viendo cómo te va quedando la línea Yo no lo estoy utilizando por lo que estoy grabando con la otra mano Pero entonces tú sí lo tienes que utilizar Y ya casi por terminar vamos a agarrar nuestra máquina de chéver Y vamos a pasarla por encima de la patillera que acabamos de pasar hace rato Mucho cuidado con esa máquina Porque si te bajas demasiado vas a tener que volver a sombrear Todo lo que acabas de hacer Bueno y así es como nos quedaría nuestra barba desvanecida Totalmente natural Ya de cada gusto Si le quieres aplicar tinte o si la quieres dejar así Entonces si le quieres aplicar tinte te voy a explicar cómo hacerlo correctamente Para que no se note tanto Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo Vamos a echar un poquito de Kiss Express Y lo vamos a revolver con un poquito de agua Para que no se note tanto Luego de que hayamos hecho eso Vamos a aplicar solo en las puntas Muy despacio en las puntas En las puntas Para ya luego con nuestro cepillo Vamos a tratar de esparcir todo el tinte Bueno y así es como nos quedaría nuestra barba difuminada Con la aplicación del tinte correctamente Recuerda que esta es una barba de las más difíciles Por lo que casi no tiene la barba tan tupida No sé por eso el desvanecido es más complicado que uno Pero más sin embargo si la haces como te estoy explicando Te va a quedar muy bien Dale like si te ha gustado